El fungimorismo va a estar presente todavía. Lo que se va a hacer es que el fujimorismo siempre se presente porque el público, hay público. Hola, buenas noches. Bienvenidos al programa. Soy Milagros Leiva. Bueno, primero quiero dar un abrazo solidario a la familia de Alberto Fujimori, a Keiko y a Kenji, a quienes he entrevistado en varias ocasiones y además sé del profundo amor que le tenían a su padre, a Sachi y por supuesto a Hiro también. Nunca he logrado entrevistar a estos dos hermanos Fujimori, pero antes que nada quiero decir eso, que le extiendo un abrazo solidario a los hijos, a los nietos y a toda la familia del ingeniero Alberto Fujimori, porque evidentemente este es un momento muy complicado para cualquier persona que pierde a su padre. Nos ha sorprendido a todos los peruanos la muerte de Alberto Fujimori. Ustedes recordarán que hace muy poco la señora Keiko Fujimori decía que su papá iba a ser el candidato. Por supuesto que varias voces dijeron que eso era casi imposible porque él estaba muy enfermo, pero como en varios momentos él se había recuperado, prontamente se daba por sentado mitad y mitad que de repente sí iba a poder resistir una campaña electoral. Y lo cierto es que hoy ha muerto un hombre que ha hecho historia en nuestro país. En todos los espectros de lo que significa hacer historia. Si observamos las dos caras de la misma moneda, tenemos que decir que Alberto Fujimori ayudó a nuestro país a recuperar la paz, capturó a Abimael Guzmán, ironías de la vida, ha muerto el mismo día que murió el genocida Abimael Guzmán. Incluso en la muerte lo enfrenta a este miserable, ¿no es cierto?, a este hombre que desgració nuestra vida. Fue en el gobierno de Alberto Fujimori que se capturó al cabecilla de Sendero Luminoso. Fue en el gobierno de Alberto Fujimori que se le derrotó al MRTA en la Embajada del Japón con el rescate, ¿no es cierto?, un rescate que ha sido estudiado en todo el mundo. Alberto Fujimori estableció un modelo económico que hasta hoy continúa y que para muchos, sobre todo para el sector de la izquierda, es un modelo caduco, pero ni ellos van a poder desconocer que ha sido el modelo que permitió parar la hiperinflación del gobierno de García. Por supuesto que todos recordamos el Fujishok, los más jóvenes de repente no van a entender muy bien de qué estoy hablando, pero hubo un tiempo en el gobierno del Fujimorismo en el que de un día para otro todos los precios volaron por las nubes, muchos tuvieron que dejar de estudiar, mucha gente se paralizó literalmente, pero fue la única manera que encontró el gobierno de Fujimori para revertir la hipermega inflación que había dejado el primer gobierno de Alan García. El otro hito histórico que es muy importante y que tenemos que recordar todos los peruanos es la paz con el Ecuador. ¿No es cierto? Habíamos estado en largos y severos años de conflicto, habíamos pasado incluso por una guerra penosa, finalmente es en el gobierno de Fujimori que se firma el acuerdo de paz. El lado luminoso de su gobierno está por supuesto en la infraestructura que él mismo quiso dar, otorgar a los pueblos más olvidados. Los periodistas que hemos hecho calle, ninguno va a poder mentir que cuando hemos ido a pueblos olvidados, cuando hemos ido a las zonas altoandinas, al mal llamado patio trasero de nuestro país, como algunos consideran a la selva, hemos encontrado escuelas, postas que Alberto Fujimori ha construido. Y siempre está el mismo estribillo, ¿no? Esto es lo que hizo el chino. Antes nadie había venido. En el lado oscuro de su historia está por supuesto el control de todos los poderes, el control del Poder Judicial, el control del Ministerio Público, el control de los medios, este autoritarismo impresionante que se estableció con el abrazo, con el apoyo, con, imagino, con los enormes consejos que le habrá dado el asesor más funesto que escribe nuestra historia, que se llama Vladimiro Montesinos y que hoy sigue purgando prisión. No se puede olvidar, ¿no es cierto?, que los años del fujimorismo demostraron a todos los peruanos que la gente corrupta siempre tiene una tarifa y que se pueden comprar conciencias y que incluso gente que aparentemente es muy decente para las galerías pasó por caja, por la caja del CIN. Y vimos con muchas náuseas los famosos Vladivideos, donde empresarios, broadcasters, políticos, congresistas, se vendían por una montaña de dinero. Bueno, penoso, penosa página la escribió cuando finalmente renuncia a la presidencia de nuestro país muy lejos, demasiado lejos, dejando además a su hija Keiko en palacio de gobierno y un largo etcétera. Pero todo eso, señores, no puede llevar, y en esto sí, este ya es mi opinión muy personal, no puede llevar a un discurso de odio incluso en su muerte. Me parece absolutamente terrible y los pinta de cuerpo entero a los odiadores de la izquierda lo que hoy día están escribiendo en las redes. La izquierda nunca le va a perdonar a Alberto Fujimori que él cogiera ese bolsón popular y que él se apropiara de esos votos, porque todo esto ha sido una pelea por el poder. Dicho todo esto, hoy día vamos a hacer un programa en el que vamos a tratar de entender con distintas voces, ¿no es cierto?, el legado y lo que la gente piensa de lo que significó la presidencia de Alberto Fujimori en nuestro país. Reitero mi abrazo solidario a la familia Fujimori y, por supuesto, a los Fujimoristas, que son varios y que tienen un voto muy sólido en nuestro país. Nos estamos preguntando todos qué decisión se va a tomar. El propio ministro Gustavo Adrián Zen acaba de hace unos minutos decir que le va a consultar a la familia qué tipo de exequias, cuál es la voluntad de la familia. Recordemos que con Alan García, la familia del presidente García decidió no tener honores de Estado. Decidió un entierro privado, familiar, por supuesto rodeado del pueblo aprista. ¿Cuál será la decisión de Keiko Fujimori y del partido o fuerza popular? No lo sabemos, pero hoy día está en la cancha de ellos. La presidencia, además, ha manifestado su, por supuesto, su empatía, su solidaridad frente a lo que está ocurriendo. ¿Cómo nos hemos enterado? Durante toda la mañana, tenemos que decirlo, los periodistas sabíamos de que estaba Alberto Fujimori muy mal, muy grave. No sabíamos cuán grave, pero por supuesto ustedes habrán visto a través del noticiero que llegó un sacerdote, que iban llegando personas muy allegadas al fujimorismo a la casa de Keiko Fujimori. Y ha sido ella la que ha anunciado a nuestro país que ha muerto el hombre que cambió la historia y que 30 años después seguimos hablando del peso específico del fujimorismo, ¿no es cierto? Vamos a leer, Rolo, por favor, aquí está. Así se anunció la muerte de Alberto Fujimori después de una larga batalla contra el cáncer. Nuestro padre, Alberto Fujimori, acaba de partir al encuentro del Señor. Pedimos a quienes lo apreciaron, nos acompañen con una oración por el eterno descanso de su alma. Gracias por tanto, papá. Keiko, Hiro, Sachi y Kenji Fujimori, ¿no? Firman los cuatro hijos este comunicado y además es bien relevante porque finalmente los cuatro están unidos. Recordemos que hubo un momento de mucha fricción. Keiko, que en varias entrevistas y en varias oportunidades nos ha contado a todos que ella pudo haber seguido y pudo haber hecho su propia carrera y su vida profesional lejos, pero que se quedó para, entre otras cosas, reivindicar su propio apellido, ¿no? ¿Qué más ha pasado? Que el abogado, Elio Riera, también confirmó la muerte de Alberto Fujimori, pero luego borró su tuit, porque claro, él se adelantó a Keiko, imagino el café que le habrá caído, y él pone Elio Riera, el que logra la libertad final, ¿no? Recordemos que Pedro Pablo Kuczynski le da el indulto, luego se presenta todo un pedido ante el TC, el TC es el que resuelve la libertad, y en ese momento Elio Riera era el abogado de Fujimori. Dice, señor presidente, gracias por todo, descanse en paz, su legado perdurará en la historia, su amistad para mí será eterna, recordaré siempre sus palabras, logramos el objetivo. Hasta pronto, mi gran amigo. Luego, Rolo, él ha borrado, ¿no? Él ha borrado el tuit, imagino pues que se habrá dado cuenta que se apresuró y que debía esperar finalmente el comunicado de la familia. Todos hemos querido entrevistar a Alberto Fujimori, levanto la mano, estuve en la cola, la pedí eternamente, la pedí cuando él estaba en la cárcel, se la pedí a Kenji, se la pedí a Keiko, no existe periodista, lo tengo que decir abiertamente, que haya, que se precie de ser entrevistador, que no haya querido entrevistar a Alberto Fujimori. Cuando él sale en libertad, nosotros hicimos en este programa un enorme trabajo de seguimiento porque queríamos, por lo menos, lograr algunas declaraciones. Quique Montenegro de este programa se ha convertido en el último periodista que logró hablar con Alberto Fujimori. Me acuerdo mucho que ese día, como yo siempre digo, los patriotas que me escriben, que me llaman, que se averiguan mi teléfono, no sé cómo, me contaron que él estaba en las oficinas de la SUNARP, si no me equivoco, Rolo, o de la RENIEC, porque nos avisaron un día que estaba en la RENIEC, otro día que estaba en la SUNARP, ¿no? Y, claro, yo les daba el talán a Rolo, a Quique, y rápidamente corríamos, y a veces lo encontrábamos y a veces se nos escapaba, pero esta vez era la SUNARP, ¿no? Correcto, era la SUNARP. Fue a muchas instituciones cuando entró en libertad. Y como anécdota les tengo que contar que la cámara de ese día la hace Laura Muñoz, productora de este programa. Fue tan intempestivo todo que Quique y Laura corrieron, no teníamos camarógrafo, y Laura Muñoz hizo la cámara de esta corta entrevista que después se cerró para siempre, ¿no? Nos dijeron que Fujimori ya no iba a declarar más porque había creado casi una conmoción, un terremoto político, porque él dijo, entre otras cosas, que Dina Boluarte se tenía que quedar hasta el 2026. Habló mucho de política. Entonces, por supuesto, vamos a recordar las últimas declaraciones que Alberto Fujimori le dio a un periodista en nuestro país. Ingeniero Fujimori, ¿cómo está Ingeniero? De Google Live Televisión, ¿cómo está usted? ¿De salud ya mejor? Sí, evidentemente, con los cuidados del caso. Sí, exactamente. Y ahora estoy tramitando mi RUC actualizado porque yo recibo honorario como autor del libro. Ya, ¿está preparando su libro? ¿Ya pronto va a salir? No, ya tengo varios. ¿Está preparando otro? Uno publicado y dos que se va a publicar en el mes de abril-mayo. ¿Y este de qué va a tratar, básicamente? ¿Del tiempo que estuvo en la lluvia? De la memoria y otra, una particular. Si tuviera que ponerle un título más aparte de este último libro, ¿cuál sería de los últimos años que estuvo en prisión? ¿Qué título le pondría? El título que... ¿A libro? ¿A su último libro? No, el libro se llama La Memoria. Las Memorias de Alberto Fujimori. Sí, 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 así de Azeca. Azecas, ya. ¿Y cuál sería la reflexión, digamos, final, para que la gente vaya entendiendo más o menos? En realidad, la memoria abarca lo que realizó mi gobierno, ¿no? Y es una memoria exhaustiva, prácticamente cronológica, porque todos los días trabajamos. ¿La lucha contra el terrorismo, la delincuencia? Bueno, ese era uno de los aspectos. Ya. Sí. Ya. Básicamente, usted ha dicho que prefiere evitar opinar de coyuntura política. ¿Es una restricción, es una recomendación de su abogado? ¿Por el momento prefiere no hacerlo? No, porque no estoy actualizado en la situación política, ¿no? Ya. Sería. Sobre la criminalidad, lo que está ocurriendo en el norte, en la libertad, ¿no? Con los extorsionadores, lamentablemente ya mueren personas, ¿no? Por extorsionadores, criminales. ¿Qué sugerencias podría usted darle como ciudadano? No sugerencias, pero yo tengo la esperanza, como lo hicimos en el 90-91, que el gobierno resuelva este problema. Estoy seguro que lo va a hacer. Ya. ¿Qué piensa de los que piden que haya nuevas elecciones rápidamente? ¿Que Dina Boluarte, digamos, convoque a nuevas elecciones? ¿Usted cree que deba terminar su periodo? No se justifica. El gobierno de la presidenta Dina Boluarte va a continuar hasta el 2026. Por lo menos, Fuerza Popular y el Fujimorismo, así lo ha acordado. Ya. ¿Y qué opina usted sobre la recomendación que hace la Corte Interamericana sobre su indulto que está cuestionando y está esperando un informe sea sustentado por el gobierno, por el Estado peruano? ¿Qué espera usted? No, está totalmente justificado y el Tribunal Constitucional ha sustentado debidamente en todos los aspectos. Todos los aspectos sustentados. Finalmente, este ingeniero Fujimori, ¿le sugeriría a su hija Keiko que vuelva a postular a la presidencia? Todavía es prematuro tomar decisiones, pero en su momento lo haremos. Ya. El Fujimorismo va a estar presente todavía. ¿La apoyaría entonces? ¿No descarta, obviamente? No, bueno, este, lo que se va a hacer es que el Fujimorismo siempre esté presente porque el público, hay público, pues que... ¿Y sobre la posibilidad de que su hijo Kenji también participe en las próximas elecciones? Bueno, tampoco, no, él no está pensando mucho en política. Bueno, ingeniero, ¿extraña usted principalmente recorrer el país? Usted hacía una reflexión también, que visitaba mucho el país, ¿no? Las regiones, las provincias, ¿eso es lo que extraña, digamos, cuando era, de lo que era presidente, en la época de presidente? Bueno, no es que extraña, yo tengo la memoria y está escrita, tengo aproximadamente 950 pueblos visitados, 196 provincias del Perú en donde he estado presente. Claro, si en alguna oportunidad, con una mejor salud, se me da la oportunidad, sí, yo haría. Finalmente, ingeniero Fujimori, ¿se arrepiente aún de haber tenido como persona cercana de confianza a Vladimiro Montesinos como su ex asesor? Bueno, cada persona comete sus errores, ¿no? Pero él cumplió también su función. ¿Cuál fue su función? Bueno, él trabajaba en inteligencia y en inteligencia lo hizo bien. ¿Vladimiro Montesinos fue un corrupto para usted? Bueno, al final, un poco que se mareó, pues. ¿Quién lo mareó? Lo mareó el dinero. Ingeniero, muchas gracias. La madre, Dina, la madre. Dina es la madre de todos los peruanos. Muchas gracias. Dina Boluarte es la madre de todos los peruanos, como dice, ingeniero. Y ahora sí, me disculpa. La última. Gracias, ingeniero. Gracias, gracias. Muy amable. Bueno, se terminó, digamos, la declaración. Quique Montenegro nos cuenta que estaba todo fluyendo más o menos bien cuando entró en el túnel de Montesinos y ahí rápidamente se cortó todo, ¿no? Y ustedes han visto que ya la última pregunta, porque esta entrevista es de febrero y en ese momento, pues, Dina Boluarte decía que era nuestra mamá, ¿no? Y ahí ya se rompe, sigue caminando. El que está detrás de Fujimori es Elio Riera, el abogado, y él es el que finalmente termina sacando a Alberto Fujimori. Y después de eso, nunca más, nunca más quiso dar una sola declaración. La pedimos constantemente, pero dijeron que no, que ya no iba a hablar de política. Luego Keiko Fujimori dijo que él iba a ser el candidato. La verdad es que era casi imposible por su salud. Y bueno, ha quedado demostrado que su salud estaba bastante resquebrajada. Recordarán ustedes que además se cayó, ¿no? Se fue recuperando, pero lamentablemente el cáncer, que es una enfermedad nefasta, pues, ha ganado la partida. Ahora, hoy día hemos invitado a tres personajes, ¿no? A Luisa María Cuculiza, que yo creo que es una de las Fujimoristas que más quiere a Alberto Fujimori. ¿No? Ella lo ha demostrado en todo este tiempo. En las buenas, en las malas, en el triunfo, en la derrota, en la libertad, en la cárcel. El Cuculiza ha estado siempre cerca y sus testimonios siempre han sido de afecto a Alberto Fujimori. Nunca ha cambiado. Ha sido consecuente con sus propios sentimientos. Luego va a venir Carlos Tubino, también ex congresista de Fuerza Popular y que además recibió serios ataques. Ustedes comprenderán. Víctor Andrés García Belaunde, que es un hombre que tiene muy buena memoria, por supuesto que ha sido un adversario fuerte y con unas buenas espadas del Fujimorismo en el Congreso y en la vida misma, en la misma política peruana. Con ellos tres vamos a regresar. Pero ya tenemos en la línea a Miki Torres, ¿no es cierto? Líder del Fujimorismo actual, muy cercano a Keiko Fujimori, asesor además de la bancada de Fuerza Popular. Y él en este momento está en la casa de Keiko Fujimori y queremos hacerle varias preguntas. Señor Miki Torres, buenas noches. Entonces, bienvenido al programa y primero lo que decía al inicio de esta transmisión, nuestra solidaridad con ustedes, los Fujimoristas, por esta tremenda pérdida que significa la muerte del líder del partido. Buenas noches. Buenas noches, Milagros. Muchísimas gracias. Gracias. Me sumo a las competencias, no solamente para la familia, los amigos, los Fujimoristas, sino también para todos los peruanos, porque al margen de la ideología, Milagros, al margen de las posiciones que tengamos, el presidente Fujimori creo que no cabe duda que fue una persona que marcó la historia de nuestro país, que tuvo grandes aciertos y que seguramente, bueno, por ellos. Para mí es sumamente emotivo despedir al presidente Fujimori con la sensación de que también se va a encontrar con mi padre, con quien lo acompañó durante sus 10 años de gobierno y que también partió al igual que don Alberto de esta enfermedad tan terrible que aqueja a tantas familias peruanas de su cáncer. Bueno, hay que recordar además que Carlos Torres, su padre, era un hombre, como usted lo acaba de decir, muy cercano a Alberto Fujimori, además ministro del propio gobierno. Bueno, lo escuché hace muy poco en RPP contar que usted hoy día estuvo en la casa de Keiko, ¿no es cierto?, en el tramo final de esta penosa enfermedad. Y quería preguntarle, y sé además que ha estado muy cerca de Alberto Fujimori en los últimos tiempos, quería preguntarle, bueno, lo primero es que si en algún momento del partido, Alberto cambió y le sugirió a Keiko no presentarse más y en algún momento del partido, el propio Alberto trató de crear una estrategia política de fuerza popular porque esto, señor Miki Torres, de que él iba a ser el candidato, me va a permitir, yo no lo creía y creo que muy pocos lo creíamos porque justamente lo veíamos muy enfermo. Pero sí me gustaría saber de qué hablaban en los últimos tiempos y si él era, en efecto, como se dice, el gran estratega de lo que venía para el Fujimorismo. El presidente Fujimori nos ha acompañado haciendo política hasta el último de los días. Yo soy testigo excepcional de este gran acuerdo que tuvo con Keiko como padre e hija, como líder del Fujimorismo, en donde apostaron porque se intenta una candidatura del presidente Fujimori y sabían, eran conscientes de que iban a haber obstáculos que tenían que superar. ¿La salud? No te imaginarás, sí, por supuesto, un primer obstáculo era la salud y el segundo obstáculo que nosotros también conocíamos era el tema legal. Pero lo bonito, y la verdad, permíteme decirte, es que el presidente Fujimori se fue llegando a una casa que fue construida para él. Yo en algún momento creo que te lo comenté, fuerza popular recibía al presidente Fujimori feliz de la vida, porque este partido lo había construido su hija, lo había construido las personas que admiraban lo que habían hecho estos grandes hombres en la década de los noventos. Entonces, ver la inscripción de Alberto Fujimori, ver cómo él se animaba, cómo sus ojos brillaban cuando pensaba en una nueva oportunidad de servir al Perú, así de increíble. Yo creo que Dios nos dio a un don Alberto en libertad en los últimos meses, a un don Alberto ilusionado, pensando que tenía todavía una chance de salir al Perú, a un don Alberto papá, a un don Alberto abuelo con sus nietas, y a un don Alberto líder, en donde muchos hemos podido conversar con él, entender hasta la forma como él pensaba. ¿Cuál fue? Estas historias que nos ha venido a contar respecto de su gobierno ha sido increíble. Ha sido verdaderamente meses muy intensos, de los cuales tenemos que agradecerle a Dios por ello. ¿Cuál fue el último mensaje, no sé, o el, sí, eso, la advertencia, consejo, no sé, usted dígame cómo lo considera que le dio Alberto Fujimori en el terreno político? Porque, bueno, a ver, muchos dicen que en la próxima candidatura va a ser Keiko la candidata y sería usted o Galarreta el vicepresidente, no lo sabemos. Pero a todo apunta a que por ahí va la fórmula de campaña. Pero ¿cuál fue el último consejo político que le dio Alberto Fujimori? No, Alberto tuvo un montón de cosas que literalmente es como para desarrollar un libro de estrategia, de edición. Pero me quedo con una reflexión que compartió hace algunas semanas y decía, dentro de todas las obras que él hizo, dentro de todos los logros que he conseguido, el que estaba más orgulloso era el de haber sido un presidente cercano a su población. Un presidente que resolvía problemas de los más concretos y precisos para quien venía y pedía ayuda del Estado. Es un poco como que uno le preguntaba, no le decía presidente, pero tiene tantos éxitos en la Constitución del 93, tiene la paz con Ecuador, tiene haber controlado la hiperinflación, con cual se queda. No, me quedo con haber ayudado en temas, en formas concretas con la población. Porque ahí es donde la población se dio cuenta que el Estado estaba a su servicio. Eso me pareció brutal, milagroso, brutal. Claro. Una persona que ha tenido muchos éxitos, pero que se da cuenta de lo que toca al ciudadano de pie. Muy bien. Y respecto al mañana, ¿qué decisión han tomado, señor Torres, sobre el entierro? Porque Gustavo Adrián Sen acaba de decir que lo deja en manos de la familia y usted está justamente con la familia. ¿Ya se tomó una decisión de qué tipo de entierro piden o desean? Creo que lo que más quería, me presenté, José Mori, era que todo aquel que quisiera de buena fe y de buen ánimo de despedirse pudiera hacerlo. Ok. O sea, quieren una... Reciente imaginarás, milagroso, que estamos poniendo a aprender qué es lo que corresponde hacerlo. Queremos hacer algo que vaya de la mano con lo que representa al fujimor. Entonces, primero, un entierro público con la despedida de los fujimoristas y, segundo, unas exequias de jefe de Estado. No lo sé, no lo sé, milagroso. Todavía trato de decir que no me he ligado a ese detalle. Ok. Seguro. Bueno, vamos a ver en las próximas horas al final qué se decide. Señor Miki Torres, le agradezco mucho por su tiempo. Sé lo complejo que debe ser en este momento responder a los periodistas, pero muchas gracias por esa deferencia. Buenas noches. Bueno, muy bien. Luego les comento lo que me contó Keiko en la última entrevista que pude hacerle hace muy poco. Vamos a la pausa, pero tenemos que hablar de Audifon. ¿Usted tiene sordera? Escucha una cosa por otra, sube el volumen de la radio o del televisor. Audifon tiene la solución a su problema de audición con la mejor tecnología alemana. Ellos ensamblan audífonos personalizados hechos a la medida para todo tipo de pérdida auditiva. En Audifon se caracterizan por tener especialistas capacitados para dar el mejor servicio. Fabrican prótesis auditivas en 3D y están listas en 48 horas. Audifon está en Lima y en las principales ciudades del Perú. Las citas las puede hacer al 983-402-173. Experimente la libertad de una buena audición. Muy bien, regresamos entonces con nuestro panel. Vamos a estar con Luisa María Cuculiza, con Carlos Tubino y con Víctor Andrés García Belaunde. Pero también, ¿qué piensa PPK? Él fue el hombre, el presidente, que le dio el indulto, que le costó la presidencia, dicho ese paso. ¿Y qué piensa ahora? Bueno, después de la pausa, todo lo que hemos conversado con el expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Ya regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!